Bienvenidos a este vídeo en el que exploraremos la importancia de las habilidades parentales en el ambiente familiar para crear un clima positivo con nuestros hijos. En la sociedad actual las habilidades parentales desempeñan un papel determinante en el desarrollo de los niños y la capacidad para cultivar un ambiente de apoyo impacta directamente en el bienestar de la familia de los niños y de la sociedad en general. Las habilidades parentales básicas incluyen la comunicación efectiva, el establecimiento de límites claros y la consistencia, el fomento de la autoestima, la empatía y la comprensión y el modelado de comportamientos positivos. Todas ellas son fundamentales pero además no debemos olvidar que en la sociedad actual hay dos aspectos a tener en cuenta a la hora de hablar de habilidades parentales. Una es la tecnología y la otra la diversidad cultural. Con respecto a la tecnología los padres debemos enfrentar desafíos cruciales como la gestión del tiempo de pantallas y la educación digital. La comunicación abierta y el establecimiento de normas en torno al uso de las tecnologías son esenciales para un desarrollo saludable. La diversidad cultural y la inclusión son aspectos a tener en cuenta si queremos educar en un entorno que celebre las diferencias y fomente la comprensión intercultural contribuyendo de este modo a una sociedad más tolerante y más respetuosa. Veamos ahora en detalle todas esas habilidades de las que hemos hablado. En primer lugar empezamos por la comunicación efectiva destacando la necesidad de una comunicación abierta que escuche activamente y permita la expresión de las emociones de manera constructiva. Para ello necesitamos dedicar tiempo de calidad y sin dispositivos electrónicos que distraigan nuestra atención. Prestar atención completa a lo que el otro nos está diciendo, haciendo preguntas de seguimiento y mostrando que les hemos entendido. No nos dejemos llevar por favor por la moda de interrumpirnos al hablar unos a otros o hablar unos por encima de los otros. Hay que permitir que cada persona termine de hablar antes de responder. Esto es una muestra de respeto y contribuye a una comunicación más efectiva. En segundo lugar nos referíamos al establecimiento de límites. Establecer límites en la familia es crucial para fomentar las relaciones saludables. Comienza por comunicar claramente cuáles son tus expectativas y las consecuencias, promoviendo el respeto mutuo. Ajusta los límites según las necesidades de cada miembro y asegúrate de mantener un equilibrio entre flexibilidad y firmeza. La consistencia y el diálogo abierto son claves para el establecimiento efectivo de límites dentro del entorno familiar. En tercer lugar estaba el fomento de la autoestima, pero ¿cómo se genera esta autoestima? Cultivar la autoestima positiva significa que reconocemos y celebramos sus logros mientras abordamos la importancia de aprender de los desafíos. Por tanto, aquí no hay lugar para la sobreprotección. Nuestras metas para con ellos deben ser realistas, estableciendo objetivos alcanzables, ya que el éxito en pequeñas metas contribuye a una sensación de logro y fortalece su autoestima. Hay que promover su autonomía, permitir que tome decisiones y asuma responsabilidades, fomenta la independencia y la confianza en sus capacidades. Impulsar el cuidado personal, inculcar hábitos saludables y el autocuidado contribuyen a una imagen positiva de uno mismo. Encajar los errores, saber encajar los órdenes, enseñar a afrontar los fracasos como parte de la vida, proporciona estrategias para aprender y crecer a partir de experiencias negativas. La cuarta habilidad en la que mencionábamos era la empatía y la comprensión. Y es que promover la perspectiva ajena, ver las situaciones desde el punto de vista de los demás, nos ayuda a comprender mejor sus experiencias y emociones. Nuestros hijos deben saber que sentimos por ellos una aceptación incondicional, que les vamos a ayudar a entender sus fortalezas y sus debilidades. Reconoce y ayúdale a expresar sus emociones enriqueciendo su vocabulario emocional. Valida sus emociones incluso si no estás de acuerdo con sus opiniones. La aceptación emocional está clarísimo que fomenta la empatía. Hay que ayudarles a resolver conflictos de forma constructiva y darles estrategias para resolver desacuerdos de manera respetuosa y empática, buscando siempre soluciones mutuas y justas en lugar de intentar imponer opiniones. Y no quisiera realmente acabar este apartado sin mencionar una habilidad importantísima a enseñar y a practicar, y es la paciencia. La empatía a menudo requiere muchísimo tiempo y paciencia para comprender completamente las perspectivas de los demás. En quinto y último lugar está la habilidad del modelado de comportamientos positivos. El papel de los padres como modelos a seguir demostrando comportamientos positivos y valores que deseen educar en sus hijos es imprescindible. Y fomentar actos de bondad y gratitud, animar a realizar pequeñas acciones de amabilidad y ayuda y experimentar ser receptivos y solidarios fortalece la conexión emocional con nuestros hijos. Y ya para finalizar, una vez más, tenemos que recordar siempre, siempre que tenemos que ser un ejemplo para los niños. Aprenden mucho a observar cómo nos manejamos en situaciones y cómo nos relacionamos con los demás. Hay que mostrar confianza en uno mismo y mostrar cómo manejas tú los desafíos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y les espero en el próximo. Muchísimas gracias.